Como me presentó Elena Sánchez, yo soy personal de salud, vengo a dar mi testimonio completo porque cuando Dios comienza una obra, la completa. Yo comencé en diciembre del 23 con un problema con cáncer de estómago, con lesiones secundarias de imperitonía. Estaba en un estadio 4. Como personal de salud, mi cabeza tenía diagnóstico, pronóstico, complicaciones y final. Es difícil cuando uno está separado de Dios, ¿no? Pero cuando uno vuelve a Dios en el desierto, se transforma la vida y te enamoras de Dios. Te permite crecer, te perdona su misericordia. En medio de la oscuridad, Él era luz. Entre las quimios que tuve que realizar, fueron 12. De esas 12 quimios hubo momentos difíciles, pero Dios siempre estaba conmigo. Su amor siempre estaba conmigo. Y su palabra me permitía afianzarme y tomar los versículos y decir tu palabra. Dice, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Decirle, Señor, por tu llaga fuimos curados. Por tu llaga fuimos curados, Señor. Y le reclamaba, y le reclamaba, y le reclamaba también. Y le decía, Señor, perdóname, Señor, si estuve mucho tiempo alejada de ti. Señor, guíame, no me sueltes. Tengo miedo, Señor. Porque la verdad, tenía miedo. Tenía un diagnóstico feo, un diagnóstico que no era bueno. Que para el hombre brucha tiene limitaciones muchas veces. Pero para Dios no hay nada imposible. Ahora, hace poco, me hice el último estudio. El último estudio es un estudio donde se busca células con actividad cancerígena. Y demostró que no tengo nada. No hay nada. O sea, mi cuerpo está todo limpio. O sea, la verdad es que cuando yo miraba esto el otro día, lloraba, pero de gratitud. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Si tú desde entrada me dijiste que ibas a estar conmigo, desde el principio me dijiste que estarías conmigo, que la prueba había que pasarla, y que había un montón de ángeles que me acompañaban, y que tú estarías conmigo. Y no me mintió su presencia, estuvo siempre conmigo, sus ángeles estuvieron conmigo. Cada vez que venía a la iglesia, las hermanas, cuando me recibían con ese abrazo, con ese aliento que me daban para seguir viniendo, para seguir buscando de Dios, puso un montón de ángeles en mi camino. Sean médicos, sean personas, compañeros de trabajo, toda una palabra de aliento. Pero el más importante lo tenía acá, conmigo. Él me acompañaba cuando nadie me veía, cuando yo lloraba, cuando le decía, Señor, cuando uno está alejado, tiene miedo a la muerte. Porque le genera incertidumbre. Pero a medida que va creciendo y se va enamorando de Dios, dice, ya no le tengo miedo a la muerte, porque ya sé a dónde voy, cuando parto. Y un día hablaba con mamá y le decía, mamá, yo estoy preparada. Si la voluntad de Dios es que yo tenga que partir, no tengo miedo. Sus ojos se llenaron de las grimas. Pero yo estaba preparada. Por ahí lo que sí sentía era por los que quedaban. Pero Dios me dio otra oportunidad, otra oportunidad para seguir creciendo, para glorificar su nombre, para enaltecer su nombre. Y para decirles que para Dios no existe nada imposible. La ciencia tiene limitaciones. Porque, como yo digo, uno ya tiene diagnóstico, pronóstico y hasta final, muchas veces para muchas patologías. Pero para Dios no existe eso. Yo cuando miraba este, la primera vez tuve dos biopsias. Una de estómago y la otra en peritoneo. Y las dos veces son lo mismo. Decían adenocarcinoma. Era un carcinoma agresivo, malo. Pero bueno, mis compañeros sentían lástima por mí. Pero yo decía, tengo un Dios poderoso, tengo un Dios poderoso. Y así fue. Acá, hermanos que oraban por mí, yo ya sabía que esto ya estaba, que ya estaba sano, porque el 12 de mayo tuve la palabra de Dios nuevamente cuando me dijo que estaba sana. Hija mía, está sana. Pero yo necesitaba este papel para mostrarle a los médicos, para que ellos vieran que Dios existe. Y por medio de esto me permite predicarle a muchos y decirle que Dios existe. que cuando la ciencia tiene límites, para Dios no existen los límites. Así que se los quería compartir y decirle que Dios ha hecho un milagro y soy un milagro para el Señor. Gracias.